Columnas políticas del miércoles 17 de agosto del 2022. Templo Mayor de Reforma. Como ya es habitual en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo plan de estudios de la CEP es como el AIFA. Mire, se hizo a la Benton, sin tomar en cuenta los expertos, solo para darle gusto al presidente y se puso en marcha sin estar concluido. Si ya de por sí todo lo anterior es preocupante, dado que afectará a millones de niñas y niños, lo más grave es que este dichoso plan, más que de educación, es de adoctrinamiento, porque la prioridad será la enseñanza de valores. ¿Cuáles? Pues los que la 4T decida. Parece chiste, pero es anécdota. La CEP acusa al modelo educativo vigente de colonial patriarcal y científico. No vaya pecado querer enseñar a los estudiantes materias neoliberales como física, cálculo o biología, cuando lo que deben estudiar es economía moral, teoría de la pobreza franciscana o taller de energías verdes con carbón. Para llorar. Por cierto, que en su despedida al frente de la CEP, Delfina Gómez anunció que en los próximos días se basificará casualmente a mil maestros en el Estado de México. Vamos, ni siquiera se ruborizó la morenista por el hecho de hacer caravana con presupuesto ajeno, al aprovecharse así de los recursos públicos, para ir empujando su campañita electoral. Es que ya ni siquiera disimulan. Confidencial del financiero. Esta vez no iba con su uniforme de béisbol. Nadie supo a dónde iba ni qué iba a hacer. Pero lo cierto es que ayer Andrés Manuel López Obrador se ausentó por varias horas de Palacio Nacional. Minutos después de haber concluido su mañanera, salió a bordo de su camioneta con rumbo desconocido y sin evento alguno en la agenda. ¿Fue a un asunto personal y privado? Fue la respuesta ante la curiosidad de los reporteros. Bajo reserva del Universal. Nos comentan que los siete grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados ya tienen fecha para la realización de sus plenarias, en algunos casos hasta con la presencia de las llamadas corcholatas presidenciales. Nos adelantan que muchos ya tienen sus boletos de avión, pues a diferencia de los primeros años de pandemia, retomarán los viajes. Tal es el caso del PRI, que lo hará en Coahuila del 17 al 19 de agosto. El PAN, que sesionará en Veracruz del 24 al 26, y Movimiento Ciudadano, que estará en Monterrey el 26 y 27 de agosto. En el caso del PT, el lugar está por definirse, mientras que el resto lo hará en la capital del país. Nos hacen ver que estos partidos volvieron a caer en la práctica de los retiros con costo al erario, cuando había quedado más que demostrado que no era necesario salir de la ciudad para hacer sus plenarias. Trascendió de milenio diario. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se mostró muy acomedidito para recibir la solicitud del fiscal de Campeche, Renato Sales, con el fin de iniciar un proceso de desafuero contra el legislador y dirigente priista, Alejandro Moreno, por sospechas de enriquecimiento ilícito, aun cuando el trámite se hace regularmente ante la Secretaría General o la Dirección de Asuntos Jurídicos en San Lázaro, no ante la Mesa Directiva. Por eso el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, condenó la actuación del morenista y de plano le recomendó adelantar su despedida del cargo. Frentes políticos de Excélsior El senador Porfirio Muñoz Ledo aseguró que Andrés Manuel López Obrador pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. El político tan experimentado dijo que con la decisión se busca que los militares continúen en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana en una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen. Agregó que nuestros heroicos soldados y marinos no son corcholatas al servicio de caciques tropicales, sino el último reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas. Así lo expuso. Sin duda, se ha convertido en la voz de la reflexión al interior de Morena y su postura suma adeptos de la oposición. ¡Tómala! Estas fueron las columnas políticas de hoy.